Crear presentando sus líneas en conjunto con el Ministerio de Producción. La propuesta de este año es redoblar las opciones, poder tener un abanico de posibilidades para cualquier ciudadano rianegrino que tenga una actividad económica productiva, encuentre una respuesta. ¿Cuáles son esas principales líneas que presentaron hoy? Son muchísimas, la verdad que son muchas, entre las del crear y de producción hay varias. Creo que la propuesta principal es que para una idea o proyecto que necesite ponerse en marcha hasta grandes empresas siempre va a haber una opción. En las páginas están, en la página de Crear están todas las del Crear y las agencias locales ya están con eso también para asesorar. Ha tenido una nutrida agenda aquí en la región del Valle, es así, ¿no? Sí, estuvimos ayer en Regina, hoy en Roca, mañana pasamos por Allen. Y bueno, ya con la apertura de líneas para nosotros es una fecha importante porque empezamos a alargarlas y a comunicar y a transmitirlas en todas las localidades. Recién decía que está la página de Crear, en cada oficina de Crear, en cada delegación de Crear, los vecinos, los emprendedores, los empresarios se pueden acercar para conocer estas líneas. Sí, bueno, gracias a un inmenso trabajo que hizo Altec, hoy desde el celular en la página del Crear pueden encontrar las líneas y cargarse a una presolicitud para que la agencia local se ponga en contacto. De todas maneras, insisto, creo que es importante el acercamiento a las agencias locales porque pueden asesorarlos de cuál elegir, qué línea tomar e incluso complementarlas con otros programas disponibles. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hoy, Ministro de Producción y Agroindustria, hoy en Roca presentando las nuevas líneas de financiamiento para acompañar al sector. Bueno, sí, en realidad acompañando primero a la agencia Crear, que es de alguna manera la incubadora, la que genera los primeros pasos en los emprendedores, pero bueno, nosotros también transmitiendo y aprovechando la CAIC, que es una cámara vinculada también a la industria, trayendo nuestra mirada desde el Gobierno Provincial, del Ministerio de Producción y Agroindustria, con una mirada un poco más ya del productor, de la escala ya más industrializada, más profesional, buscando también este arraigo dentro de la localidad, mostrando que hay una provincia que tiene una mirada muy productivista, que tiene una mirada inclusive con políticas de Estado de mediano plazo, como hablábamos, la mitigación del riesgo para el anillo, para el hada, lo que es la mirada sobre la línea sur. Creo que, bueno, mostrar hoy la provincia en Roca, la verdad que para mí es un honor y poder acompañar a todo el sector productivo, emprendedor, en nuestra propia localidad es un orgullo.